Y un saludo para la gente de la sierra y el Marea Música Y hasta el Nayar, Guajicori y la Yesca Potrero la palmita, que na cuina nana Sellapú el cordón, anepe y jubá Pero pipi cachosa, que na te pigo a mi Nana y colorina, jutsi nana y sin Y para toda la sierra de Jalisco, y báilale Jaco, para el Roble, yujaxi nena y la nata Inocotan, manama nevida Jaco, pa' Bolaño, ni canique a mayo Mesa del Tirador, nene huichino no Y hasta Mesa del Tirador, Cuspan de Bolaños Queridas Eita Jesús María, canena Papalón Santa Teresa, cana y jena en la mesa San Pedro y Catán Mala y nena y semú Muejo del Magui, acá neque a meme Y ahí le va profe May, hasta el Roble Música Que naigui rarica, el cora en la cita Acuatepic, Nayarit, Jalisco, Michoacán Mijuts, la marea, mijuts, ea ea Todos lo bailaron y nunca se cansaron Y seguimos cubriando el mundo No, no más Revilla Records, la marca de los éxitos No, no. . . Gracias.